El alcalde José Cueva González inaugurará en los próximos días dos obras de mejoramiento del servicio de agua potable en el casco urbano de Piñas, cuyo costo alcanza a un monto de 598 mil dólares, y al acto están invitados los concejales, líderes comunales, varios directivos institucionales y representantes de los medios de comunicación. El financiamiento es parte de un convenio bipartito con el Plan B-Nacional, cuyos principales, ingeniera Paola Inga Aguirre, directora ejecutiva, y el economista Gary Vera, gerente, estarán presentes en la ceremonia. Las obras a inaugurarse incluyen el mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable ubicada en la parroquia Piñas Grande, instalación de seis modernos hidrociclones y otros trabajos complementarios, cuyo costo sobrepasa los 278 mil dólares, y estuvo a cargo del contratista ingeniero Fernando Loaiza Avilés. Los seis hidrociclones fueron incorporados en la presente administración municipal. Son tanques de almacenamiento y filtración con capacidad de 20 mil litros de agua cada uno. El líquido se filtra constantemente y estos equipos esencialmente sirven para retener los sedimentos, lodo y más suciedades que trae el agua que viene desde las micro cuencas donde están las tomas, antes de que ingrese a los tanques de la planta de Piñas Grande. Estas instalaciones, como antes no existían, hacía que cada vez que llovía torrencialmente no se pueda potabilizar el agua y se suspendía temporalmente el servicio a la población. En la planta de Piñas Grande se suman otros equipos nuevos como el de cloración, así como el adesentamiento total de las instalaciones. Se dijo que para superar los problemas que traía el exceso de sedimentos para la potabilización del agua, así como la rotura de la vieja tubería desde la planta de Piñas Grande hasta los tanques de reserva de la Ciudadela 28 de Mayo. La actual administración contrató el cambio de 4.000 metros de tubería, obra que estuvo a cargo del ingeniero Roger García Espinosa, y el monto alcanza a 320.000 dólares, REIC que está lista en estos momentos. El tendido de los 4.000 metros de la nueva tubería principal pasa por las comunidades Piñas Grande, San Francisco 25 de diciembre y 28 de mayo, sectores en los cuales inicialmente se destruyó de manera parcial la calzada de la calle principal, lo que ya está arreglado en estos momentos. Además, todo el sistema integral de alcantarillado sanitario y agua potable para Piñas tiene un costo previsto que sobrepasa los 20 millones de dólares y los estudios ya fueron entregados oportunamente al MIDUBI por la presente Administración Municipal. Las dos obras a inaugurarse en Piñas y la moderna planta de tratamiento de agua para la legendaria Parroquia Piedras, que incluye tendido de redes, acometidas domiciliarias y otras instalaciones para dar por primera vez este servicio a dicho sector rural, sobrepasa los 810.000 dólares. Fueron financiadas mediante convenio bipartito entre el Plan Binacional y el Gobierno Municipal. El primero aportó con 700.000 dólares y la diferencia es contraparte municipal.